Música Música Él dice que lo recochás mucho Le digo encima, si estoy enfermo, peor Y si, ¿cómo le vas a decir que estás enfermo en argentino? Peor ¿Qué es recochar? Es recochar es bromear Ya me aprendí todo el diccionario No pasa nada No pasa nada Sí, se lo encanutó Tan chiquito va a tomar solo Por eso le traje uno chiquitito Hay uno chiquito Hay uno en miniatura Hola, ¿qué tal, americanos? Nos encontramos en el predio Cascajal Con un jugador clave En la temporada El equilibrio de este América de Cali Mi compatriota Franco Leys ¿Cómo andabas, Franquito? Bien, estoy tranquilo Naciste en San Lorenzo, en Santa Fe ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu primer contacto con la pelota? Bueno, yo nací en San Lorenzo Y yo en un barrio humilde, Villa Felisa Jugaba ahí en el club de barrio Jugaba por diversión Como todo No le daba interés al sentido profesional de lo que era el fútbol A que se podía ganar dinero por jugar al fútbol Entonces lo hacía por diversión Y uno va creciendo Y va aprendiendo juegos Habana apareciendo pruebas Y bueno, tocó ir a una prueba en Colón de Santa Fe Y quedé Y bueno, ahí me fui a los 15 años 16 A una pensión, Casa Gar Como le dicen acá Entonces Es un proceso que uno madura de golpe Empieza a vivir solo Empieza A manejarse solo Entonces tiene que hacer las cosas correctas Desde un principio Y con los objetivos bien claros Que es tratar de llegar a ser jugador profesional Y a vivir de esto Entonces Uno tiene que madurar de golpe Aparte no te enseñan a ser futbolista No es que te dicen un manual Y vos aprendés a manejarte en la calle Con la gente Con el dinero ¿Cómo hiciste y aprendiste todo eso? Lo fui aprendiendo solo Más allá que tenía la ayuda de mis viejos Mi esposa Bueno, yo la conocía desde antes de llegar a ese lugar Entonces Uno va pidiendo ayuda Va diciendo Mirá, me pasa esto y esto Y con experiencia vivía de los demás Son alguien muy importante en tu carrera Sobre todo mi esposa Que nos conocemos de hace mucho Y bueno, hoy seguimos Seguimos juntos Entonces Fui aprendiendo eso A manejarme Uno aprende a madurar de golpe Porque uno en la casa A la madre le hace todo Y salís Y te tenés que aprender a hacer todo Y te tenés que cuidar Y te tenés que cuidar en todo sentido Porque empezás a manejarte solo Con tan poca edad Entonces No sirve solo el talento No, no Es constancia de trabajo A esa edad Uno resigna muchas cosas He resignado Viajes de estudio He resignado Bueno Lo que todos sabemos Que resigna el futbolista Por tratar de ¿Llegaste a trabajar alguna vez con él? Sí, sí Antes de llegar a Colón Trabajaba Uno quería su plata No le quería pedir plata A mi viejo Quería salir O sea, salía Sin pedirle nada Entonces trabajaba en un lavadero de camiones Lavaba camiones Entonces Me lo usaba para mi gasto Porque era para eso Entonces uno trabajaba para lo suyo Y sin descuidar el futbol Yo me levantaba a las 5 de la mañana En pleno invierno Y alaba un camión Y no pasaba nada Entonces ¿Cómo ya se pasó el mal trago? ¿Cómo se vive esta semana? No Bronca Porque Uno Trabaja todo el semestre Para lograr el objetivo principal Y no se consigue Entonces con mucha bronca Ahora nos quedan dos partidos Que para nosotros son fundamentales Porque Necesitamos seguir sumando Sumar la mayor cantidad de puntos Porque aspiramos a que América Juegue Copa Internacional Que es lo que queremos Entonces Estamos en ese objetivo ¿Qué era la bronca? Quizás Porque fue más por errores propios Que en virtud del rival No sé si coincidís conmigo Que Para mí América tenía No mira como para estar en la final Sí Sin duda Sin duda Creo que Se nos capa todo el semestre En dos partidos Los partidos Esos se definen por detalle Y Esos detalles Que por ahí Cometimos esos errores No hacen pagar los partidos Pero con mucha bronca Porque hicimos El desgaste De los dos partidos Acá Se metieron atrás 85 minutos Y de visitante Los salimos a buscar Nosotros necesitamos la victoria Obviamente Empatando un a uno Nos descuidamos atrás Y bueno Nos convirtieron en dos a uno Pero Me deja la tranquilidad Que se dejó todo En los dos partidos Yo puedo llegar al vestuario Y ver a la cara A mis compañeros Tanto yo como a todos Porque se dejó todo Nadie se guardó nada Entonces eso Me deja con tranquilidad De que Este es un grupo Que está preparado Para cosas importantes Más allá que ahora No se consiguió El objetivo principal Que era estar en una final Tenemos nómina Y teníamos nómina Para estar en una final Pero bueno Son detalles Y detalles Que Quiero recalcar eso Se nota incluso Desde afuera El buen grupo Que hay Y lo bien que te metiste Tanto vos como Facu A veces siendo Siendo argentino Si bien Acá El argentino Tiene una historia particular Falción Y Areca Faría Y siempre somos bien tratados Incluso a mí No es fácil Vos que ya estuviste En varios equipos Meterte Y estar de una Ya con el grupo Y entrar bien Y más que bueno Tu primera experiencia Fuera la Argentina Si, si Creo que no No es para nada fácil Tanto el grupo El vestuario Como el cuerpo técnico No hicieron las cosas Muy fácil Desde que llegamos La adaptación Adaptarte a una nueva liga A unos nuevos rivales Yo personalmente No conocía a ningún jugador Me enfrentaba Con jugadores Que eran nuevos Entonces le tenía que pedir Al asistente técnico Que me ayude en ese sentido Que me mande videos De jugadores Porque no los conocía Pero la adaptación Y la integración La hicieron muy rápido Y eso facilitó La estadía acá Tanto mía Como de mi familia Entonces estoy agradecido Totalmente No se compara No se compara ¿Por qué se la voy a decir La previa complicada Salame, queso y ferné Eso el otro día El salami El queso lo extraño Cumbia Qué personaje Jueguito No, pero no No sé cómo Respeto la cultura Pero no No se consigue La misma carne No, no Viste Como que somos únicos Con la yerba ¿Cómo haces? La consigo Sí, se consigue Se consigue Cuesta Tardan en llegar Pero se consigue No puede faltar Llegar a casa Porque el mate Para nosotros es fundamental ¿Y la comida? Probaste Chontaduro Probé todo Probé todo Hay cosas que me gustan Y hay cosas que no Hay cosas muy ricas Que te puedo decir La lulada me gusta Y hay cosas que no me gustan Claro Pero Tienen una cultura muy linda Y Te dan ganas de quedarte Un largo tiempo No sé Ahora tenés que tocar Hasta diciembre ¿No? Yo tengo hasta diciembre Pero te dan ganas De quedarte más tiempo De poder ver Si te compran Porque el hincha Es el de Gustavo Después vamos a tirarle A Tulio Que ponga Que hay un poder Para que se quede franquito La realidad es que Estoy muy cómodo Tanto en el club Como en la ciudad A mí me encantaría Pero bueno Después Esto es fútbol Es muy dinámico La vida nuestra Es muy dinámica Hoy estamos acá Mañana estamos En otro lado Entonces hay que Visitar los momentos Bueno Miren quién vino Vení, vení Ya que estás Ya que te metiste Ya se pasó El mal trago Y tenemos Ese sabor amargo Esa espina Que pudimos haber Logrado un poco más Pero bueno Son cosas del fútbol Que pasan Y hay que dar vuelta A la página rápida Como que los argentinos Estamos acostumbrados Yo siempre digo Que en el fútbol Son malos momentos Difíciles Que los felices ¿No? Y nosotros somos así De levantarnos enseguida Sí, sí Obviamente Obviamente Como te digo Ya toca Reponernos De lo que acaba de pasar Y pensar en lo que viene Y nada Sabemos que tenemos Una revancha nuevamente En el torneo que viene Y ojalá que salga Todo mucho mejor Y acá ¿Cómo va con el compañero? El que ganó Más de lo que perdió Mentira Sí, ¿no? En el fútbol Tal cual Nosotros Contríamos fracasos Todo el tiempo Pero no es fracaso En el deporte No es fracaso Es volver a intentar Yo son Este No sé Intentarlo Ya está Ya no hay fracaso Por ahí no se cumple Son deseos no cumplidos O metas no cumplidas Pero el fracaso Es el que no lo intenta No, no En el deporte no hay fracaso Te iba a preguntar Vos ya De Bolivia Cuando A ver Uno decía de América Facundo Suárez Viene de Bolivia Viste que algunos Te miraban como de reojo Empezaste a meterla Empezaste a meterla Y ahora mismo En cuadrangulares ¿Dónde quedó el Facu Que la metía todo? Es como esto Estaba un sub y baja Constantemente ¿Cómo manejaste todo eso? Es que se vive Se vive con eso Se vive Porque vos Un día estás bien Al otro día estás mal Y reponerte rápido Es la solución Tu cabeza juega muchísimo Hay que saber manejar Pati Sos el 9 De América del Cali O sea Ya de por sí Tienes un número Y una camiseta Bastante pesada Es que A ver Dependía mucho De si hacía gol o no Y bueno Muchos Cuando llegué Había un par de críticas Pero bueno Empezé a meterla Ya cambiaron Y ahora Se volvió a voltear Con lo que pasó En el cuadrangular Pero bueno Te digo Es de la cabeza Hay que ser fuerte Que eso es lo fundamental ¿Cómo te encontraste Con Cali? ¿La ciudad? ¿Todo te gusta? Sí, sí, sí Bien, bien ¿Qué es la risa? No, pues digo Es que Tienes amigos Tenés todo acá Es hermoso para quedarse Imagínate que yo vine Por el Clásico Y ya estoy un mes Acá no me voy más No, sí, es lindo Es lindo Es lindo Tenés cosas lindas Por conocer Y obviamente La gente también Te ayuda A que te adaptes Y nada Yo me acuerdo Que tú Le habías dicho Hace muy poco tiempo atrás Que te querían comprar Y todo Que ya estaban hablando Sí, sí, sí Hubo rumores Pero bueno Eso ya Se encarga Mi representante Y la gente Que maneja acá Yo solamente Dedicarme A entrenar Y a jugar Que todavía me queda Seis meses más Bueno Y el grupo Banca a morir ¿No? Sí Entre todo Entre todo Nos bancamos Porque el grupo Es lo fundamental Todo hay que estar unido Para lograr cosas importantes Y nosotros lo estamos ¿Qué extrañas De Argentina a vos? La familia La familia Más que nada Después ¿Estás solo acá? Sí, sí, sí Pero no me siento solo Obvio No, eso Eso te segura No, por los compañeros Aparte la franquita Todo acá Sí, sí, sí Así que en ese sentido Muchos me dicen Me dicen Estás solo Y nada Pero estoy tranquilo Contento Bueno Gracias Facu ¿Te queda un sueño pendiente En el fútbol? No sé Jugar en un grande De la Argentina ¿Te gustaría en un momento Volver y retirarte No sé Si me quiero retirar En Colón O algo No Sueño Todos tenemos sueño El sueño Obviamente Por lo menos Jugar un partido Mirá Un amistoso Con la selección Ah, sí Sí Como esa mujer Que Maradona Llamaba a cualquiera ¿No? Así Sí, jugar En la selección Sería un sueño Obviamente Uno por la edad Y por los procesos Por ahí Sabes que Estamos muy lejos Y hasta Hay una selección De ascenso Que hagan una local ¿No? Una local No, pero después Cuando vuelva a Argentina Me gustaría jugar En el club Que soy hincha Y nada más ¿Cuál es? Rosario Central Ah, sí Yo no sabía Sí Sería un lindo ¿Iba de la cancha Del chico? Sí, sí Tengo la familia Dividida Entonces Yo y mi viejo Nomás somos hincha De Central Después Toda la otra parte De Newell Y la otra parte Los teléfonos ahí A Carlón Y a la gente de Central Y toda la otra parte De Rive La última Tuviste que hablar Con Facu En el momento Del penal De cómo viste Que es argentino Con argentino Sé que tienen Hasta comparten Todo junto Digo Te imagino La bronca De ese momento Sí, sí Pero uno entiende Uno es jugador Todos nos equivocamos Todos podemos fallar Simplemente acompañar En ese momento Porque Erra el que patea ¿No? Obvio Entonces El que no patea Está tranquilo Pero el que patea Y erra Tiene que estar Tiene que estar tranquilo Porque agarró La pelota y pateó Porque se tuvo La confianza Pudo errar Pudo meter Entonces Nada más Acompañar en ese momento Uno como jugador Se siente dolido Porque es un momento especial Que uno Puede darle algo Al equipo Pero bueno Son cosas que pasan Bueno Gracias Franco Vamos a sortear Después el 32 ¿No? ¿Por qué el 32? Porque el número Que debuté 19 años Y la mayoría De los clubes Pido Si está disponible Si Pasan las nacionales Del 1 al 18 Claro Pero yo pensé Que era porque Capaz que te gustaba La planta No, también A todos Viste que el 32 En la quinela El dinero No, no juego No me gusta la quinela No me gusta eso Pero Bueno Acá no tenía nadie Y te quedo Entonces Bueno Vamos a sortearle A la gente ¿No? Si